¡Vuelo! 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 La colita de la U tras el amaro en la cintura A una con que los ojos con grada de sabrosura La colita de la U tras el amaro en la cintura A una con que los nietos con grada de sabrosura Y le decía... ¡Quieta! Y le decía... ¡Quieta! Y le decía... ¡Quieta! Y le decía... ¡Ja, ja, ja! ¡Quieta! ¡Cuieta! ¡Vuelo! 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 Si le da mi patatito y le da Porak no vas Pero si le da la cola de Un bako no puedo sacar Pero si le da 보� drin a Minus Pero si le da la cola Un bako no puedo usar Y le decía... ¡Quieta! Y le decía... Conquieta y le decía, conquieta y le decía, jajaja Pasaron algunos de este chino burra que parió A un bonito brazo que se ve y se pareció Pasaron algunos de este chino burra que parió A un bonito brazo que se ve y se pareció Conquieta y le decía, quieta y le decía, quieta y le decía, quieta y le decía, jajaja ¡Oye, no va! ¡No te vayas sin ti, no te vayas! ¡Oye, no te vayas! ¡Cerramos! ¡Cerramos por ahí! ¡A ver esos bailadores! Míralos, lo que es la juventud ¡No se cansan! ¡Aunque a ver, es cierto que no se cansan! ¡Vamos a salir con más cumbia para que sigan bailando! ¡A ver! ¡Ponte el otro que les andaba haciendo! ¡Partido acá de este lado! ¡Pásale para adentro! ¡A ver! ¡Hey! 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 ¡Solo! 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 ¡A ver todo! ¡Que se calle el otro! ¡Solo! ¡Hey! 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 ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Ellora!